Obviamente como comercio, pues es difícil, ¿verdad? Muchos comercios sí dicen que estaban acostumbrados a trabajar con horario y ahora tienen otro, pero hay que recordar que ahorita se está tratando de privilegiar la salud, ¿verdad? Entonces, como Cámara de Comercio, lo que ahorita se está tratando de ver es que no regresemos a cerrar, ¿verdad? Ahorita de una u otra manera se está trabajando, obviamente con un horario reducido, ¿verdad? Porque lo que se trata es de aplanar los contágenos, ¿verdad? Entonces, exhortamos como Cámara de Comercio a todos los comerciantes en general, a los adheridos a Cámara de Comercio y a los comerciantes en general a redoblar las medidas de seguridad, ¿verdad? ¿Para qué? Para no regresar nosotros a un cierre, eso es totalmente lo que se busca. Si ya tuvimos un cierre y fue catastrófico, hubo pérdida de empleo, hubo pérdida de negocios, ahorita lo que se trata es de activar la economía, mantener las fuentes de empleo y que no cierre ningún negocio más, ¿verdad? Esperemos y no se dé. De hace, pues sería algo totalmente malo para el comercio, ¿verdad? Si muchos comercios no lo soportaron hoy en día, el que se vuelva a cerrar no quiere saber cuántos comercios pudieron cerrar, ¿verdad? Entonces, por eso mismo, llamamos a retomar, a ser más estrictos en las medidas sanitarias, a la ciudadanía en general, al consumidor, ¿verdad? En salir a lo esencial. ¡Gracias! ¡Gracias!